Muy bien, ¿qué tal? ¿qué tal gente? Bienvenidos a YouTube, ahorita con un video más y me acompaña mi camarada Daniel Díaz Souto de Epópsicos León Sí, ya estamos aquí para apoyar aquí en el videojuego, vamos a ver qué tal juega según esto dice que ya va mejor, vamos a ver Chul, empecemos la partida Vamos a empezar con esto, pues vamos a hacer una partida personalizada perdonen por los problemas de interfaz Oye, una pregunta, ¿esto es en línea? No, va a ser una partida de práctica, simplemente vamos a estar offline y pues va a ser como un tutorial, ya ves que como decíamos en un principio este es un juego que ya ha saltado a la internacionalidad es un juego que está desde 1996 y ya todo lo juegan online ya hacen competencias mundiales y todo, entonces vamos a configurar esto Perfecto, la IA, ¿qué tan buena es la IA en este momento? La IA pues no es tan buena como un jugador pro, pero se le asemeja demasiado la verdad es que para cuestiones de práctica está perfecto Yo te lo pregunto porque mira, va a haber aquí varios suscriptores que tal vez quieran porque no todos conocen este tipo de juegos y sabes que, oye, yo lo puedo jugar, que soy nuevo, o sabes que yo ya llevo tiempo sin jugarlo pero tengo ganas de que sea un reto, porque luego hay gente que le encantan los retos ¿Cómo ves el juego? ¿Si tiene bastante formalismo para varios tipos de gente? Como tanto los nuevos como los que van regresando Tiene una excelente jugabilidad, la verdad es que este juego lo hicieron muy bien desde el principio Por eso, por eso está aquí en el 2019 con nosotros La verdad es que ya van más de, ya van como 20 años o más Ya van casi 30, 30 años y ha sobrevivido O sea, la verdad, totalmente, totalmente recomendable Perfecto Aparte, ya ahorita con esto de las redes sociales y YouTube ya puedes aprender, hay tutoriales en donde sea Yo soy todo un noob, todavía no soy profesional y pues es de aplicación Una pregunta, tú me conoces a mí, que a mí me encantan los juegos online A mí la guía no me da lo suficiente Este juego, como lo comentábamos ¿Si se puede jugar en línea o no? Exactamente el que vamos a jugar ahorita Exactamente, se usa una plataforma que se llama Bobly Se las voy a dejar ahí en la descripción Ahí para que la chequen Y pues completamente gratis La plataforma es completamente gratuita No usa recursos Tú con una Pentium 2 Lo corres, ¿no? No manches de tus células Sí, ya sé Lo único que necesitas es una conexión rápida de internet Pero de ahí en más Vamos, vamos a darle Perfecto Estamos con la configuración de la partida Vamos a usar un mapa aleatorio Estilo de mapa, pues, estándar A lo que me refiero es que vamos a tener esta selección de tipos de mapa, ¿no? Que son de arena, son de tierra, son mapas de costas De islas Entonces es un estándar de un mapa común Ajá También tenemos varias opciones Podemos poner mapas del mundo real Que ahorita sería una buena opción Y aquí pues ya nos cambia aquí el tema, ¿no? Nos podemos ir a pelear a Francia, a Italia, a Texas ¿Dónde estaría bien? Vamos a Francia Vamos a Francia Se escuchó muy bonito Llamó la atención desde que llegó Y pues como es una práctica para jugar muy pro Vamos a poner una dificultad pues buena Vamos a difícil Y vamos a jugar con varios jugadores Vamos a jugar con cuatro jugadores Con cuatro jugadores extra para que sean Para que seamos cinco Aquí vamos a jugar con los equipos Ok, pero esos números que son bien Es tu identificador de jugador Ok Pues es más que nada así como un simple Yo a lo que entendí es que Si ahí pones uno y uno es un equipo, ¿no? Si pones uno, dos, tres No son el equipo Si es lo que entendí o no Exacto Aquí es para seleccionar los equipos Aquí a un lado Ah, ok Pero aquí es el jugador Por si tú quieres en el rojo Ah, ok Por si quieres en el azul Ajá, exacto Ah, perfecto Vamos a ponernos el rojo, ¿no? Para estar más vistosos Sí, sí, sí Que se vea más Sí, sí, sí Si yo escojo el jugador rojo Ya nadie lo va a poder escoger Ah, perfecto Entonces se me va a poner a mí Aquí podemos bloquear los equipos Creo que tengo un poquito desalineado el mouse Yo creo que sí también Sí, ¿verdad? Igual vamos a jugar así No hay que detenernos por algo tan simple Muy bien, muy bien Va a ser civilización aleatoria para todos Y vamos a empezar esta partidaza Aquí vamos a hacer a nuestros aldeanos Y eso nada de hacer trucos, ¿eh? Porque aquí en este tipo de juegos hay manera de poner Exacto Códigos y... Construir No, eso no vale porque... Este... No, se quita lo entretenido del juego Se los juro Y yo me sabía mucho No, se quita lo entretenido del juego Dejaba de ser tan... Plasme Plasme Talar Degrado Buscar Me da un porcentaje como de 150 Y una casa, ¿cuánto te piden? Ah, de 100, 100, 100 Eh, la casa nada de pie de 50 Ok, ok Perfecto Yo me... Si bien no me había hecho Necesitaba... Piedra, ¿no? Era muy importante Que acá está la piedra Y no he puesto nada de... Piedreros, amigo Ahorita... Ahorita he estado en la primera edad No necesito piedra para nada Ah, ¿no? ¿todavía no se ocupa? Nada, perfecto Nada, nada de piedra Ok, ok, perfecto Ahorita lo que se ocupa es comida Hay que sacar suficiente cantidad de aldeanos Para seguir sacando comida Y seguir sacando aldeanos Necesitamos 20 aldeanos ahorita Ajá Necesitamos 20 aldeanos Eh... Para esta producción Talar Buscar Y para poder pasar de edad Al minuto Once Hay que ser siempre sanos, amigo Es un chiste... Personal Eh... Subí un video a mi canal de Facebook Y les comenté sobre eso Y en el transcurso que estaba haciendo yo mi patinaje Taku Y aquí mi compañero Lenguardo Me estaba... Yendo mucho sobre ese tema Es un... Es un tramposo, gente No le hagan caso Muy sano, muy sano Y con la coca a un lado, ¿no? Sí Exactamente Veinte años Y no... Seguimos aquí, ¿no? Sí, 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 es muy importante Aquí hay que mover al explorador Hay que... Hay que ir abriendo el mapa Si se fijan... Lo voy abriendo en una forma circular Tenemos que encontrar todo... Toda la comida Que está en el mapa Si se fijan las... Las orejitas están regadas por... Por doquier Ya tenemos seis en la comida Vamos a empezarlos a matar A matar a la madera Ahora sí Aquí tengo un tronco que quita Así que no me voy a gastar dinero En... En un establo Digo, en una... En una maderería ¿Dónde está el caballo? Miren, aquí hay más... Más ovejitas ¿Aquí en este juego se puede pescar o en este noveto? Sí Sí se puede pescar Exactamente Para... Para un... Para un paso rápido de edad Necesitamos... Ocho en madera Y doce en comida Entonces... Ahorita en estos diez minutos de partida Hay que... Hay que sacar esa cantidad Perfecto 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 ¿Cómo cuánto tiempo dura la partida? Dura entre una hora y hora y media No... No pasa... No pasa nada Se terminó, eh Ese... Ese aliado la regó bien fuerte, eh La... La super cagó ¿Por qué? Porque mató a la oveja En donde no era Está... Está retirada del centro urbano Entonces... Va a tardar mucho en traerme la comida ¿Vas a llevarte gente para allá? Exacto Voy a empezar a llevarme gente para que no tarden tanto Si se fijan ya... Aquí ya valió porque... Ya no son cuatro en la madera Ya no más son tres Porque este cuate la... Ajá Se vino para acá, ¿no? Ok O sea son... Ajá No, yo... Yo no lo hubiera notado Exacto Pero tal vez ese tipo de detalles pueden hacer perder la partida Porque... Pierdes tiempo Ya estás con jugadores muy... Construir La verdad es que... Ya no puedes andar jugando En este tipo de cuestiones Servidor Presta Voy Degrado Degrado Voy Vamos a cazar a nuestro primer cerdito ¿Dónde está el cerdito? Degrado Acá están los cerdos Nuestro caballo... Se encontró Parece que el mouse está pegando por ejemplo No te deja No me deja, no me deja moverme Ya tenemos... Ya tenemos a toda nuestra gente Aquí ya llegamos con el cerdito Vamos a cazarlo La forma de cazar el cerdito pues... Hay que darle dos... Voy Plasme Degrado Para que no nos... No nos vayan a matar al... Cerdito Vamos a caer al... 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 Degrado Al centro urbano Cazar Sí, voy No necesito No necesito Por qué Y por qué El cerdito es silvestre Y las ovejas... Amaestradas Aparte Yo controlo ovejas Daniel Ustedes no lo sabian Pero yo soy... Yo soy telepata Y controlo ovejas con... Con el sentido telepatico No? Construir Construir No necesito Ellos son mas intelectuales Los cabrones Es lo importante ¿Hay manera de bajar mapas, de hacer tu propio mapa? ¿Hacia alguien por un decir le interesa? ¿Mande? Ah pues se meten a Youtube y les voy a dejar el enlace mejor, porque hay una pagina donde te regalan este juego y te enseñan todas sus expansiones y todos sus mapas. Ya se ha abierto este juego, ya se ha abierto. ¿Servidora? Servidor. Vamos a seguirle metiendo a la madera. Uf, ya me quedé encasado. Llevamos nueve minutos y ya me quedé encasado, gente. A ver, explícale qué es encasado. Cuando te quedas encasado, quiere decir que el límite de población llegó a su máximo. Construir. Entonces se te detiene la producción de aldeanos. Ahora. Ahora. Degrado. Tienes que tener más aldeanos para poder entrar. Construir. Que haya más gente en la casa. Aquí también se queda como en el otro juego que jugamos, que necesitas una persona para las casitas. Degrado. Exacto. Cada casa ocupa tres personas. Degrado. Talar. Presa. Plazme. Buscar. Vamos en el minuto diez. Ya tengo que pasar de edad. Tenemos a nuestros monitos en la comida, en la madera. Cuatro de cada uno. Aquí en estas opciones de abajo podemos habilitar el conteo de aldeanos en la madera. ¿Cuántos tenemos en la madera? ¿Cuántos tenemos recolectando comida? Voy. Sí. Vamos. Vamos a empezar a hacer esto. Sí. De una manera muy rápida. Ya no me quiso dejar cuál es la granja, es la del room. Construir. Parece que yo me estafé solito. Construir. Sí, servidor. Construir. Servidor. Construir. Presta. Voy. Talar. Servidora. Talar. Entonces vamos a poner a trabajar este granja. Estamos pasando de edad. Al minuto doce se pasa de edad. Los más pros pasan a los siete minutos. A la mejor de este tiempo, o menos de la mejor, ya están pasando de edad. Imagínate cómo son de... Sí, pero eso tiene mucho que ver también los tiempos. Porque es como cualquier otra cosa, ¿no? Que si estás todo el día, todos los días, todos los días, durante mucho tiempo, empiezas a agarrar la maña, ¿no? Exacto. Para hacerlo cada vez más, menos tiempo, menos tiempo. Vamos a mandar al caballo a explorar al enemigo, ya que nosotros abrimos... Abrimos toda esta parte. Ahora... Ahora toca... Toca que él explore a dónde vamos a ir a atacar. Lo primero siempre es abrir tu mapa, ¿eh? Siempre lo primero es abrir tu mapa. Talar. Degrado. Plasme. Ya es hora de ir por el otro cerdo. Ahora... Vamos a construir el cuartel. Construir. Tegrado. Voy. Ahora. Justo cuando se pasa de edad... Se caza el segundo cerdo y se construye el cuartel. También depende de la estrategia que tengas. Pero... Pero en realidad... En realidad... Eh... Esta es una... Una forma muy fiable. Cazar. Vamos a conocer al aldeanito. Cazar. No lo vaya a asesinar. Cazar. Mande a grabar. Vamos a salvar. Muy bien. Cultivar. Vamos a seguir con esto. Cultivar. 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 Vamos muy bien. Vamos a poner la puntuación de todos los jugadores. Espera. ¿Puedes poner las puntuaciones? Estoy hasta abajo, gente. Estoy hasta abajo. Ok. Yo pensé que era el punto nada de la última. No me había fijado que éramos. Eran... Exacto. Exactamente. Ok. Ok. Ya... Ya mi caballo... Ya mi caballo ya encontró a los amarillos, yo creo. No, no es cierto. No ha encontrado a nadie. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir sacando aldeanos. La producción de aldeanos, gente, no se debe de tener. ¿Mande? Nunca, 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 nunca. ¿Cómo haces aldeanos? En el centro urbano tengo la tecla de acceso rápido Zeta y con el C saco aldeanos. Ok. Así de rápido. También, también las tecnologías, los sistemas de dedos y el centro este de acopio de comida, no es cierto. El granero. El granero. Ya sé. Tiene su actualización, entonces hay que hacerla sí o sí, porque si no nos vamos a ir lentísimo reconectando los recursos. Aparte, aparte que va a estar, va a estar un poquito, ¿cómo se podría decir? Buscar. Construir. Un poquito desaprovechado, ¿no? No va a aprovechar los recursos como se debe. Ya encontramos al azul, gente. Lo que vamos a hacer es investigarlo a fondo. Vamos a ver cómo va, dónde tiene sus puntos débiles. Si ahorita fuera un jugador de este carnal, hubiera metido a sus aldeanos y me hubiera asesinado. Así de fácil. Aquí está el oro, señores. Este es el oro principal de este carnal. Entonces, vamos, vamos a regresar al caballito. Ya agarramos el oro principal. Aquí, aquí vamos a hacerle un, vamos a hacerle un desmadillo, ¿no? Hablando de eso, de... Por eso no me gustará a mí la IA, porque sea lo que sea... Ahora. Ahora. Construir. Servidor. Construir. ¿Mande? Construir. Sí. Sí. Exacto. Construir. Ah very, wide. No va tanto por ahí porque, a ver, la gente normal… En realidad, no se fija, puedes pasarle junto al centro urbano y… Ah, ya. Como que andan también en su… Es realista, en realidad es realista porque, como te puede atacar, como no te puede atacar. Ah. Sí, sí, sí Mariano. Vamos a seguir sacando aldeanos, esto no se nos debe pasar nunca, nunca. Presta. Y cuando veamos que se nos están acabando los arbustitos... Construir. Servidora. Mande. Para que no se detenga nada, ¿no? Una experiencia personal que... Pero lo jugábamos y pasamos un cable arriba del cable de electricidad de... Exacto. ¿Qué pasaba? Lazme. Y a la conexión, nosotros, los dos decíamos que son bien fuertes, no mandan... Construir. Pero cuando no estábamos... Construir, construir, construir. Ya encontramos a los amarillos y a los azules. Creo que aquí están juntitos todos. Vamos a ver qué se puede hacer. Sí. ¿Es normal? Sí, sí, es normal. Mientras no sea en equipo, se ataca. Construir. ¡Shh! Construir, construir. Podemos proteger los recursos naturales. Siempre hay que recordar eso. Servir. Degrado. Talar. Construir. Construir. Ahorita es que es lo que... ¡Oh! Yo sé lo que pasó, pero... ¿Para los nuevos? Sí, 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 sí. ¡Eso es con este nuevo! Tengo un límite de ser. Construir. Construir Entonces las tienes que rehabilitar Se acaba la comida No se quedan parados Exactamente Ahora Escaladme Construir 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 Creo que son temas de youtubers Que luego a veces no se ven Ustedes no los ven pero ellos Los pierden Luego esto te puedo llamarme Hacer que pierdas una partida Si, 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 muy fácil En realidad Vamos a empezar a sembrar el teatrón Gente, vamos a sembrar el teatrón Ya se empezará a hacer Ya se empezará a hacer Hacer chumimba Hacer chumimba Hacer chumimba Hacer chumimba Hacer chumimba Hacer chumimba Siempre muy atentos de la poblacion Gente, mucho muy atentos de la poblacion Si aqui tenemos que irnos Si aqui tenemos que irnos rápido Pues mandamos a que A que lleguen a la piel Y nos llevamos a los que estan en la piel Un ataque siempre es rápido No, no deben de esperar mucho para atacar Si se fijan estoy hasta abajo en el marcador Entonces si sigo asi Degrado No, no deben de llegar muy lejos Si, si, si Ahorita lo que se tiene que hacer Es cubrir toda esta area Vamos a cerrar estos puntos Para poder atacar pues Con mayor Plazme Y habilidad Si, perfecto Muy bien Ya Ya quiero que Empieces a atacar a ver que tal te va Construir Muy bien, muy bien No hacerlo Exacto No hacer las cosas mal hechas Porque por eso luego uno pierde Aqui tenemos a nuestra gente Aqui tenemos el oro Vamos a adelantar al scope El scope de nuestro caballo Para los que son nuevos Aquí tenemos otro oro Este oro es importantisimo gente Mande, presto Blackboard Este oro es importantisimo Vamos a meter una torre Construir Agora Degrado Voy Degrado Esa avianita no debe sobrevivir Vamos, vamos, vamos Ahora Degrado Ahora Ahora Vamos a por el otro Aquí Esta, esta torre de aquí Ahora No me da mucha oportunidad a Degrado Ahora Se dice A aguantar, no? De aquí ya Si De aquí ya De aquí ya De aquí ya El amarillo Vamos a A ver todo esto ¿Mande? Talak Creo que si se enojó Si, ahora Ya viene Voy De, de de, degrada Agud 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 Construir 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 Escavarado Construir Vale Voy La partida gente Creo que empezamos en muy mal momento Mucho muy malo Eh la verdad Ya se nos dejo Venir toda la banda Son nuestros aliados los aztecas Todo de grado Santiago Yo lo prevei Hay muchos No se llaman Construir Muy bien muy mal Construir Construir Escavar Construir 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 Vamos a ponerla Construir Ahora Construir 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 ¿No? Yo chico, ¿cómo te enteramos? Vamos, Chavea. Construir. Muy bien, muy bien. Ya vamos, ya vamos de salida. Vamos de salida, gente. Calar. Presto. Mande. Vamos a sacar unos scouts. Ya pasamos, ya pasamos de edad. Construir. 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 No te puedo atacar. Estamos atacando, blanca. Casi, casi me desbaratan... Esta torre no debe de salir Construir, construir, construir Servidor Presto Esto de tener desfasado el mouse me está yendo de la ciudad Servidora Degrado Construir De las primas cosas que me pasaron Tengo muy desfasados en el mouse extremadamente desfasados Entonces me trollean, el mouse me trollea Siempre hay que tener a nuestros planos organizados Que no se vayan Las podemos seleccionar con control 2 para ocuparlas Vamos a ocuparlas Vamos a sacar el pilar Fíjense que las torres ahorita me están salvando la vida Construir Ya que nos pusieron maquinada de asedio Vamos a sacarles una maquinita Construir Como pueden observar lo que nos hicieron con los recursos Tal vez un poco Degrado Escavar Vamos a empezar a A sacar estas maquinitas Construir Presta Construir Vamos a sacar un centro urbano Ya tenemos una buena cantidad de scouts Ahorita hay que estar con mucho Remandar Vamos a sacar un centro urbano Si Degrado 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 Santiago Parece que todo va bien No me han atacado Vamos a Servidor Construir 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 Hay que poner Siempre Siempre hay que Estar Muy 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 Atentos A los huecos Que hay en nuestro imperio Porque si no nos van a dar Chumimba Nos van a dar Chumimba Presto Degrado Degrado Chumimba quiere decir Que Nos Van a Van a Nosotros Prácticamente Van a Ver Contra Nosotros Muy Fácil Pero Ahorita Ahorita Vamos a El raiteo Más que nada Es Es el tema Este De Matar Aldeanos Degrado Estas catapultas Son muy Fácil Aguantan Todo Aguantan Mucho Mucha flecha Son tanques Para flecha Ya Ya Estamos Raiteo Intenso Vamos a Raitear Un poco Un poco Construir 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 Degrado 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 De noticias De Juegos De Noticias De Juegos De Juegos Si se fijan El ariete Está construyendo Toda la La bala fría No toda la fecha Construir Construir Se me botó un poquito. Muy bien, muy bien. Voy a abrir aquí esta parte porque mi amigo quiere comerciar. ¿Servidora? ¿Mando? Qué amoleana, pobrecilla. Pobrecilla de ella. ¿Eso la puede recuperar o tienes que sacar otra? Sí, tengo que sacar otra. Pero ya no hay... Construir. ¿Para hacer aldeanos qué recursos te pido? 50 de comida. El amarillo ya lo dejamos abajo. Vamos contra el azul amarillo. El azul amarillo está... Construir. Hay que pasar de edad. Construir. 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 Aquí hay un consejo gente. Aquí en el molino tenemos que poner granjas para que prácticamente se hagan. Pero... Pero... Si se fijan tengo los recursos al ras. Es más, estoy desproporcionado. Tengo que... Tengo que mandar una gente a la madera. Y... Construir. Ah, vuelvo. ¿Por qué no pongo granjas? Porque aquí tengo el dinero encerrado. No lo puedo tener encerrado. Lo tengo encerrado. Entonces por eso yo no pongo granjitas aquí en cola. Porque es madera que está ahí sin uso. El dinero... El dinero... ¿Qué coste hace ahí? El oro... El dinero... Se costa el ejército. Bob boy. Ok. Exacto. Las unidades más fuertes... Salen... Salen con oro. Por ejemplo, las... Los arietes cuestan... Cuestan 75 de oro. Ahora. Degrado. Excavar. Vamos a hacer otro centro urbano. Aquí lo que se puede hacer para aprovechar... Para aprovechar el edificio. Es... Salirte de tu mapa. Si se fijan yo tengo el oro muy lejos de mi mapa en realidad. Voy. Degrado. Si, si, si. Voy. Entonces hay que expandirse gente. Hay que expandirse gente. Hay que expandirse. Oooooooohhhh. Que se ven sus suicidas. Los caballitos. Que con su suicidas. Se van directo al castillo, a quererlo destruir. Nooooh. Voy. Voy. Y ahora. Muy bien. Guerra. Heeeeey. Ahí están los Stablos yéndenos. Por esta renta. Aparte ya tenía como unos tres días que no jugaba Tres días para algo que juega a diario es mucho Porque te enfrías No te acuerdas de la sexta, no te acuerdas de directo Exacto Y luego Santiago De grado No te puedes ir a la ligera Mira, si ves el aldeano, el padrecito suicida Esos padrecitos son bien pros Necesito ir a raitear a los azules El raiteo ya les había dicho Pero antes de que escuche a mi camarada Daniel El raiteo es el simple de atacar Ah, ok Hay que raitear para que Los aldeanos, entre más te matan Es muy poca producción, gente Los tienes que volver a hacer Les interrumpes todo Es bueno matar a aldeanos Exactamente Uno diría, pues que vete por el ejército Pero no, en realidad no hay los cabones Lo importante es que lo que hacen Todo lo que hacen Sí, ellos son la parte de la comunidad Entonces si les dicen que ustedes no vale Ustedes no les crean Nosotros somos los chingones En esta ciudad Oh, qué rápido En un ratito me fui Construir Lo más Bueno, de todo esto es ¿Cómo vas a comprimir este auto? Todo esto Es pesado en 15 minutos Exactamente Esa es la realidad Es interesante toda la partida Es lo peor Se sube toda y ya Ponges un comentario De dónde están las partes Ojalá Vamos a hacer cortes Este video de 15 Para que sean varios Es pesado Es pesado para el espectro Vamos a sacar aldeanos Gente, ya nos quedamos encasados de nuevo Construir Presto Construir 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 Estamos agarrando consejos Teclas de acceso rápido ¿Cómo te ofrecen los Los carteros Cómo lanzar un apache Y estos ya Ya están deslizados Otra vez Los scopes Mira, aquí viene el ejemplo Los scopes Que son los caballos Aguantan mucha flecha Pero porque son rápidos Voy Ahora Voy Voy Degrado Voy Degrado Como van corriendo Esquivan muchas flechas Ya no la quieren aplicar Ya dos tiempos Nunca estoy en la cara Ya dije que lo iban a terminar de construir Le faltaba nada Gente De ahí ya se le duró Y lo destruyó Si hubiera dejado ahí a la monita Lo hubiera terminado de construir ¿Le faltaba nada? Sí, nada 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos? No tengo más de 70 De 70 No De grado Hay una cuestión aquí Muy importante Se llama la microgestión Aquí La microgestión es lo que estoy haciendo yo Este Este lo muevo separado Para que no lo ataque el castillo Los arietes los muevo por su cuenta Todo lo tengo dividido No muevo todos juntos Con todos juntos Porque Porque en realidad No todos tienen la misma fuerza Ni son para lo mismo ¿No? Exactamente Entonces la microgestión es esto Dejar unos aquí cuidando Dejar otros acá Esperando la llegada de los arietes Agarrar estos para Para seguir raideando Y eso es la microgestión Y eso es la microgestión Y eso es la microgestión Este 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 no está aquí Toda vez Toda vez Entonces la microgestión es El ejército te dura Lo aprovechas Lo aprovechas Lo aprovechas mucho Y ya casi acabamos Esto Los arietes nos salen De tanques De tanques ¡Gracias! 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 Creo que vamos muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GHH! Presto, degradada Vamos a empezar a atacar a los cigarros ¡ג زalos! Le están dando... Y ahora lo Luis,∑ SEC... ¡ two or 3,2 USM! ¡g2002! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar a nuestro amigo. Por favor ahí, me estoy estudiando. Es muy bueno que te están. Les voy a pasar su Facebook porque está acabando de ver. Ahí nos estamos viendo. No, 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 no.